¿Cómo le va? ¿Qué decís, Diego? ¿Cómo estás? Bien, Ernesto, bien acá. Hola. Sí, perfecto. Tengamos un poquito de paciencia porque hay ley, ¿no? Pero adelante, Ernesto, lo escucho. Bueno, yo creo que está todo dicho del resultado eleccionario, pero en el fondo siempre alguna cosa más hay que agregar, ¿no es cierto? Yo creo que en el tema de las elecciones nacionales, junto por el cambio, fue, digamos, el resultado es propio de la falta de... Ernesto tuvo la transmisión de todas sus ideas. Lo que pasa es que se entrecone una consecuencia lógica. Quienes ganaron, quienes están en balotage, son dos candidatos que a mí me resultan muy difíciles de digerir. O sea que voy a hacer, por primera vez, uso de un derecho que tengo, que es el tener la libertad de no ir a votar por tener más de 70 años, que los tengo bastante más. Y entonces no iré a votar porque no me sentí votando a ninguno de los dos. Y en el caso local, lo que es... Ernesto, lo interrumpo un segundito. Le propongo que se quede quietito en un lugar, a ver si no se corta tanto la comunicación. Le cuento a la gente, estamos haciendo una llamada por WhatsApp. Había cuenta que Ernesto está en el campo. Y queremos escucharlo, por supuesto, ¿no? A ver si puede lograrlo, Ernesto. A ver. Le escucho, por favor. No sé cómo me escuchás ahora. A ver. Dele, dele para adelante. No sé cómo me... Bueno. Y digo que también, bueno, en el orden local, todo también es fruto de lo que uno hace para lograr cosas. El que haya perdido aplica las elecciones. También es lógico. Es lógico porque es lo que le pasa a todas aquellas personas que pretenden una reelección indefinida. Es necesario que haya un cambio siempre, una renovación, y que lo tienen que entender. Todos los intendentes que han querido reelegir indebilidamente han terminado perdiendo. Y bueno, y en este caso le pasó a Gatica. Que la gente se aburre de ver lo mismo. A lo mejor el intendente mismo no pone el mismo énfasis en su tarea que la que ponen aquellos que vienen nuevos. Y bueno, estas son las consecuencias, ¿verdad? Ernesto, días pasados se expresó... Se expresó... Celina Sburlati, que aquí en el canal lo entrevistó mi compañero a Celina, donde dio a conocer que hizo el pedido al Consejo Deliberante del uso de la banca abierta. Muy molesta, Celina, por los dichos del candidato a presidente Javier Milley cuando se refiere al expresidente Raúl Alfonsín, de manera grosera, faltando el respeto a la investidura de un expresidente de la nación, ¿no? ¿Qué opinión tiene al respecto, Ernesto? Bueno, yo creo que lo que dice de la grosería de Milley es cierto. Imaginate que nadie lo puede sentir más que yo, que realmente fui no solamente su colaborador, sino también su amigo. Pero si hay alguien que no tiene derecho a hacer el planteo, es Celina. Celina lo abandonó antes. Celina lo que está haciendo es propaganda para Massa. Por el hecho de que ataca a Milley, bueno, una manera que tiene a su favor de atacar a Massa, porque ya se fue, ya los acompañó al bloque peronista con anterioridad. Están en el grupo de Ricardo Alfonsín Moro y ella y Santoro, el que fue en la capital federal. Y bueno, y esto no les da derecho a hablar. Ella ya pagó, ya tuvo el pecado original. ¿Qué va a hacer? Ella también lo insultó a su manera, que es yéndose, haciéndose conversa, yéndose con todos aquellos que buscan un acomodo en el momento actual. Lo digo con mucha pena, porque le tengo mucho afecto a Celina, pero está equivocada. Ernesto, ¿usted considera que no tiene derecho a expresar o salir en defensa del expresidente Alfonsín? No, no tiene derecho. Eso es duro, ¿eh? No tiene derecho porque ya salió... ¿Eh? Que eso es una expresión dura, digo. Está bien, usted la está diciendo y obviamente lo estoy escuchando. Es una expresión dura, pero es real. Y lo digo con mucha pena. Ella ya salió a defender la candidatura de Massa, la candidatura de Kicillof, la candidatura de Santoro. O sea que, bueno, abandonó al partido, qué sé yo. O por lo menos abandonó las ideas del partido. Se ha convertido en una conversa. Y bueno, y eso es malo. No tiene derecho. Él tiene razón, sí, pero no tiene derecho a ejercerla ella. ¿Qué opinión le merece a usted los dichos de Javier Milei y del expresidente Alfonsín? Bueno, me dan asco. Además, el hecho de aparecer pegándole a un retrato. Es una falta de respeto. Además, es que me parece que es como una persona desequilibrada, ¿verdad? Que no se lo puede tomar como futuro presidente argentino. Yo estoy muy preocupado. Cualquiera de las dos opciones que hoy tenemos, Massa, llevando un país como lo está llevando, y mi ley que es realmente una cosa horrorosa. Yo no estoy con ninguno. Ya te digo, Diego, voy a ejercer por primera vez mi derecho a ser viejo de no tener la obligación de ir a votar. No voy a ir a votar. No voy a ir a votar. Usted, como hombre de la democracia, Ernesto, usted, bueno, como bien lo decíamos, usted fue, además de amigo, miembro de gobierno nacional del doctor Alfonsín, el primer gobierno cuando se restaura la democracia. De esa fecha que han pasado estos 40 años, ¿qué análisis hace usted? ¿Hemos evolucionado o hemos involucionado, digo, democráticamente los argentinos? Yo creo que hay que tomarla de dos maneras. Nosotros hemos evolucionado a favor en el sentido de que hemos ya adoptado el sistema. Me parece que lo hemos adoptado en forma terminante, qué sé yo, o inaliable de un golpe de Estado. Y eso es lo que Alfonsín logró en su primer gobierno. Lo que sí creo que ya hay muchas generaciones que ni siquiera se acuerdan de Alfonsín porque no vivían en esa época. Piensen que la mitad de las de los de los votantes son gente joven y hay muchos que ya ni se acuerdan del sistema. Pero ya está instalado. Ese fue su gran triunfo. Ahora, desde el punto de vista económico y de cómo le ha permitido a la gente mejorar económicamente, vivir mejor, curarse mejor, estudiar mejor, bueno, esto no lo hemos logrado lamentablemente todavía. Se ha ido perdiendo. Y además se han ido perdiendo algún tipo de principios que antes eran importantes y que hoy ya no existen más. Bueno, la palabra de Ernesto Figuera, estamos escuchándolo atentamente, bueno, obviamente quería expresarse y es lo que corresponde y nos parece bárbaro. Ha sido un gustazo Ernesto escucharlo y no sé y no sé si quiere agregar algo más, por supuesto, lo escuchamos. Diego, un gran abrazo, saludos a todos y nosotros y nosotros siempre estamos ya cada vez menos como factores, pero sí como observadores de la situación y yo te digo una situación como esta no me ha tocado vivirla en toda mi vida. Así que realmente espero que termine lo menos mal posible. Gracias Ernesto, le mando un abrazo. Que no voy a tener mi corazón. Gran abrazo. Chao Diego. Hasta luego, hasta luego.